Día número 7 de Lady Mejorando en Warzone En esta solamente me hice 8 kills Pero de verdad la partida estuvo súper movida Estuvo súper chévere Y como saben, en Fortune Skip es donde están los sudados Y cuando nos quitan a River, pues ni modo Nos toca jugar aquí Espero que se la disfruten ¡Gracias! Vendedor marcado ¡Gracias! 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 ¡Inviente el camino! El UAV inicia el sobrevuelo Enemigo descendiendo sobre la zona El UAV lo tiene Volvemos para reabastecer ¡Gracias! 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 Mira, pero que hacen ahí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video.